El Papa Francisco y el nuevo pacto educativo del 2020. ¿Está el planeta en peligro? Serve un pacto educativo global. El 12 de septiembre del año 2019, el Papa Francisco emitió un comunicado desde la Santa Sede diciendo que quería reunirse con los líderes mundiales para realizar un nuevo pacto. Según él, habrá un cambio en el sistema global y es por eso que necesitamos desarrollar una nueva forma de educación, un nuevo pacto de educación global. La fecha para la cita que puso el Papa es para el 14 de mayo del 2020 en el Vaticano. Debemos apuntar a la educación, que abre la mente y el corazón y a una comprensión más larga y más profunda de la realidad. Cuando empiezo a ver este video del Papa hablando, se me plantean un montón de preguntas, un montón de interrogantes. Al comenzar el video, nos invita al Papa a proteger nuestro lugar, a proteger nuestra tierra. Ahora mi pregunta es, ¿está el planeta en peligro? Por otro lado, nos habla de que tiene que haber una alianza entre los habitantes de la tierra y la casa común, poniéndola entre comillas. ¿A qué se denomina esta casa común? Porque inmediatamente después de esto nos habla de un pueblo universal, como si el universo tuviese más habitantes. Un villaggio universal, ma un villaggio anche personal de ognuno. Dobbiamo fare in modo che in questo villaggio nasca una convergenza globale per una alianza tra gli abitanti della terra e la casa comune. Ogni cambiamento, però, ha bisogno di un cammino educativo. No possiamo fare un cambiamento senza educare a quel cambiamento. Este nuovo pacto que quiere llevar a cabo el Papa, y lo harà in unos pocos días, tiene que ver con la educación. Para el Papa es muy importante educar a la población, ya que los cambios que se vienen necesitan de que las personas se formen y se molden para el nuevo mundo. Según el Papa necesitamos formar a personas maduras, gracias a una nueva alianza en el sector de la educación. De far nascere una alianza educativa, per formare persone mature, y dobbiamo modificar el terreno de la discriminazione, como ho sostenuto nel documento que ho recentemente sottoscritto con el grande imam de Al-Azhar a Abu Dhabi. Para los que no saben, el Papa estuvo con el gran imam de Abu Dhabi firmando un pacto de colaboración entre todas las religiones, la unificación de los dioses, para que el pueblo pueda vivir en una fraternidad, en un contacto mutuo y en paz. Al final del video vemos como el Papa nos motiva y nos invita a ser parte de esta nueva alianza. Cerchamos insieme de encontrar soluciones, avviar procesos de transformación, sin miedo. Invito a todos ustedes a ser protagonistas de esta alianza. En pocos días estaremos viendo el verdadero anuncio del Papa con respecto a este cambio en la educación, que seguramente tiene que ver con todo esto del virus, la pandemia, el cambio tecnológico que se viene dando y que se va a dar a partir del 2021. se va a formar una nueva estructura social, económica y política para gobernar el mundo de una manera diferente, distinta. Ahora, ¿cómo será ese nuevo orden mundial? ¿Se tratará de eso el cambio que está viniendo en este 2020? ¿Se tratará de eso el cambio que está viniendo en este 2020?